¡Aplausos! Vivir en el mundo, con una ilusión, es loca de esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y a lo pagarás, tú no tienes perdón. ¡Aplausos! Vivir en el mundo, perdóname. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y a lo pagarás, tú no tienes perdón. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!